Vamos ahora a hablar sobre cómo medimos las variables en la investigación clínica. Esto es sobre todo importante en psiquiatría porque a veces algunas de nuestras variables son demasiado subjetivas, como qué tanto soy deprimido, qué tanta ansiedad tengo. Y estos parámetros son importantes desde el punto de vista de hacer los objetivos. Afortunadamente la clinimetría en psiquiatría se ha desarrollado bastante, tenemos bastantes instrumentos al respecto y creo que es cuestión de empezarnos a conocer desde el primer año de mi formación como psiquiatra. Entonces, ¿qué es medir? Básicamente es asignar un numeral a una variable para representar cantidades dependiendo de una jerarquía o de intensidad. O sea, ustedes habrán visto algunas notas médicas en donde algunos colegas, de verdad, únicamente ponen tabaquismo cuatro cruces o dolor intenso, etc. Bueno, pero en algunos protocolos de investigación no basta esto, sino que tenemos que operacionalizar algunos aspectos del fenómeno y con esto generamos numerales. Entonces hay una serie de reglas o elementos operativos para estas numeraciones. No, no es al azar, sino que podemos tener una serie de elementos. Por ejemplo, las variables continuas. Estas son aquellas en donde dependiendo del instrumento que yo utilice, puedo tener una aproximación muy cercana o muy aguda del problema. Por ejemplo, en los instrumentos digitales, ¿sí? Donde puedo decir la temperatura de esta persona es 35.57, tanto como me pueda permitir hacer numerales después del punto decimal. Otras variables que usamos en la clínica en general son las variables discretas. Estos son números enteros. Frecuencia de latidos, frecuencias de respiración, cuántos objetos hay en el estudio, de qué género, etc. Algo que es muy importante es la precisión de una medida. Es decir, ¿cómo voy a saber si esa medida es exacta? ¿Qué tanta sensibilidad tiene? Y esto, obviamente, va a estar en función de qué tanto se ha usado un instrumento, qué tan sensible es, la experiencia de las personas que utilizan esos instrumentos, el consenso clínico. A veces utilizando un instrumento clínico, tenemos que, varios sujetos que tenemos experiencia al mismo, tenemos que someternos a un consenso clínico y, de esta manera, poder tener la variabilidad interobservadora. De esto vamos a hacer un ejercicio al final de esta clase. Vamos a ver con un paciente con depresión mayor que grabemos, que le pidamos permiso para poder grabarlo con fines académicos. Cada uno de los grupos va a tratar de aplicar una escala de Hamilton que yo les voy a enviar. Y esta escala de Hamilton tiene la característica de ser estructurada. Es decir, van las preguntas que una persona tendría que hacer para obtener una calificación. ¿Por qué estas entrevistas estructuradas? Porque son más acuciosas y no se mete el ruido de los diferentes estilos que tenemos los seres humanos de preguntar o los clínicos de preguntar. ¿Sí? Y esto va a disminuir la variabilidad interobservadora. Hay otras variables que son conductuales y estas las inferimos. ¿Verdad? Este, por observación deteriorada de la mente, como pueden ser el temor, la alegría, la angustia, el pánico. Es decir, entra un paciente y nosotros podemos inferir qué estado de ánimo está ahora. Esto, en términos generales, hay que ponerles números. Y vamos a ver que algunas cosas, como las escalas análogas visuales, no son de utilidad. Hay otras variables que tenemos que son, digamos, producto de un constructo como la inteligencia, el ser saludable o no, fuerte, los niveles de dolor, la alegría. Entonces, estos constructos se basan en la inferencia que tiene el observador del problema. Y, por ejemplo, cuando declaramos a alguien incapacitado, es porque hay varias escalas en esta área, en este punto, que pueden inferir el que una persona pueda o no estar capacitada o incapacitada para una serie de actividades. En general, las reglas de asignación de numerales, por ejemplo, podemos tener escalas análogas visuales como la que se muestra en la diapositiva donde vemos abajo una línea continua del 0 al 10, en donde podemos decirle al paciente en este momento qué tanto dolor tienes, donde 10 es el dolor más intenso que hayas tenido. Se pide al paciente que marque la línea y nosotros después, con una regla, sabemos el número que tiene. Ponerle números en el intervalo entre la 0 y el 10 puede crear un sesgo. Entonces, mejor, como todo es subjetivo en esto, la subjetividad también tiene que ser a nivel de la medición. Estas son escalas subjetivas e individuales. Luego hay escalas nominales, escalas ordinales, escalas de intervalo y escalas del índice. Vamos a ver cada una de ellas. Las escalas nominales son escalas clasificatorias. Nos da un nivel de identificación como el tipo sanguíneo, la lateralidad, el género, si estás aprobado o no estás aprobado. Las variables son excluyentes. Si estás en un grupo no estás en el otro. Si eres A positivo no puede ser también O positivo. Lo menos quizás un mutante. Y solo se pueden hacer operaciones como sumar o hacer porcentaje con estas escalas nominales. Por ejemplo, una tabla demográfica. Estas son escalas nominales donde tenemos un paciente, tenemos un diagnóstico donde se es o no se es fóbico social. Y luego el género. El género en general es masculino o femenino. Aunque como ustedes saben hay masculino, trans y femenino, trans, pero esto no se estudian habitualmente de esta forma y se ponen nada más masculinos y femeninos. Luego están las escalas ordinales. Se definen los rangos por sus características propias. Normal, afectado severo. El índice de apnea obstructiva del sueño es de 10 apneas por hora. Si tengo más de 10, si alguien tiene 600, por ejemplo, en una noche, con 6 horas de registro, estamos hablando de 100 apneas por hora y entonces esto ya se califica de severa o grave. otras personas con 120 en toda la noche de 6 horas serían el número 2. Se clasificarían como apnea obstructiva leve. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque la repercusión clínica y la desaturación son otras variables. No nada más cuántas apneas tiene, sino qué tanto desaturan en cada una de estas apneas. ¿Sí? Entonces, tenemos otra variable que también es importante, el grado de desaturación. Esta es otra escala, una escala de Liguawitz que sirve para calificar a la gente con fobia social. ¿Verdad? La gente nos tiene que poner igual en una escala de la análoga visual del 0 al 10 la respuesta que tiene cada una de estas afirmaciones. Llamar por teléfono en la presencia de otras personas. ¿Qué tanto miedo o ansiedad tengo del 0 al 10 y qué tanto lo evito igual del 0 al 10? Participar en grupos, comer en lugares públicos, beber con otras personas. Entonces, estas son escalas que se han estandarizado. ¿Sí? Se sabe cuando uno termina de aplicar estas escalas y las califica uno puede saber la severidad. La mayoría de estas escalas como la de Hamilton como esta de Liguawitz son escalas de severidad. No nos están diciendo si tienen o no tienen fobia social o ansiedad social. Tampoco el Hamilton no nos está diciendo si las personas tienen depresión. Esto ya se hizo el diagnóstico clínicamente. No hay escalas que te hagan diagnósticos clínicos. La mayoría son de severidad. Entonces, aquí es como se calificaría cada uno de los reactivos del 0 al 10. Habitualmente nosotros si tiene menos de 3 es 1. Si tiene de 4 a 6 es 2. y si tiene de 8 a 10 es mucho. Es número 3. Luego viene la confiabilidad y validez. Este es el grado en que la medición es consistente y libre de error. O sea, no hay ninguna que es libre de error, pero bueno. Esto es que puede ser reproducible y dependiente. Las pruebas y los instrumentos que miden lo que se intenta medir. Esto es lo más importante. Saber si la escala que estoy usando me mide de presión porque es lo que yo estoy tratando de medir. Ahora, tenemos que medir aparte el error. Las mediciones no son confiables completamente. Los instrumentos todos son falibles inclusive los instrumentos como las balanzas, como las mecánicos. Por lo cual se requieren calibrar con cierta periodicidad. En todos los laboratorios de calibración de básculas, de termómetros, etcétera, para ver qué tanto se están desviando y que estén midiendo lo que deben de medir. ¿Y esto por qué? Pues porque nosotros dependemos de nuestros aparatos sensoperceptuales y tenemos una limitación de lo que vemos en la realidad. Por ejemplo, aquí algunos de ustedes verán una foca y otros verán un oso o verán a las dos cosas. Estos son fenómenos que se han estudiado para entender el por qué nosotros dependemos de nuestras variables sensoriales y perceptivas. ¿Sí? Esto es vemos cosas que están en el medio ambiente pero finalmente el concepto de lo que vemos se integra en la corteza occipital en las áreas de asociación y va a depender de nuestra experiencia previa, ¿no? Igual aquí, ¿no? Se puede ver a una mujer añosa o a una mujer joven y son dos fenómenos que se integran a diferentes niveles de la corteza cerebral. Igual con los colores con las líneas bueno, todos estos todos estos trabajos de información sensoperceptual es son aplicables a la ciencia es decir no todo lo que vemos no todo lo que escuchamos no todo lo que sentimos es igual para todos los seres humanos tenemos a generalizar que como yo lo siento lo sienten todos y entonces cuando invitamos a un extranjero a comer unas enchiladas nos damos cuenta de que aunque para nosotros no piquen el suizo que está con una enchilada suiza en Sambro se está frotando la lengua porque tiene una sensación de malestar ¿no? Tampoco existen las líneas que conectan las esferas pero nosotros nuestro cerebro las ve estos son fenómenos que vamos a ver cuando vemos los aspectos de neurociencias cognitivas el cerebro llena vacíos porque partimos de universales nuestro cerebro está diseñado para crear cosas continuas y esto se llama fenómenos de arriba hacia abajo bueno aquí por ustedes por ejemplo podrán decir que el rectángulo de la parte superior es más oscuro que el de la parte inferior pero si ustedes ponen un dedo que ocluya la parte del medio la línea del medio verán que el color es el mismo en ambos sitios aquí se los aumento para que puedan ver que el color es el mismo y nosotros lo vemos diferente ¿por qué? porque nuestro cerebro está interpretando la sombra la sombra es una es una es una cosa importante que utilizamos en el contexto en el cual estamos estudiando las informaciones vean por ejemplo aquí hay una pelota la pelota no va a botar pero si yo pongo una sombra entonces tengo la ilusión de que la pelota bota porque mi cerebro está acostumbrado a que las sombras maneja sombras como una evidencia de que la pelota sea elevado no sea elevado ¿bien? esto es igual en cuanto a la perspectiva y fue empleado y además lo conocieron los arquitectos para poder conocer cómo se colocaban las imágenes en las iglesias las imágenes de la parte superior las más altas de los de las áreas del altar son mucho más grandes que las de abajo porque así necesito una perspectiva en el cual todas parezcan iguales bueno todo esto de la percepción y nuestras limitaciones en sus perceptuales fueron estudiados por este filósofo Emmanuel Kant en donde hizo una crítica a la razón pura hasta la época de Emmanuel Kant se tenía la idea de que todo podía ser conocido a través del razonamiento cuidadoso de cada una de las cosas ¿sí? la experiencia nos proporciona solo sensaciones distintas a la naturaleza en sí del objeto por ejemplo los colores los colores que nos rodean no están en la naturaleza están en un consulto que hace nuestra corteza cerebral en base a los pigmentos que tenemos en la retina luego decía nos dicen lo que es para nosotros en primera persona no lo que es esa cosa en sí misma por lo tanto no nos proporcionan verdades generales y esto acuérdense que Emmanuel Kant decía que las cosas tienen una estructura a priori independientemente de lo que los seres humanos pensamos y esto fue muy importante porque puso de relieve a a los filósofos que hacían hincapié en los trabajos experimentales o sea que se tenía que hacer experimentación que se tenía que cuestionar que el razonamiento no era suficiente para encontrar la verdad y entonces pues hay que medir y hay que pensar que al medir tenemos errores entonces hay un error del individuo ¿sí? es el error del que califica y que puede por ejemplo cuando uno mide un perímetro de una cintura si lo mides tres veces seguramente a lo mejor obtendrás tres resultados diferentes podrás promediarlos o podrás hacerlo muchas más veces luego también está el instrumento el error del instrumento de medición por eso se requiere calibrar estos instrumentos y luego la variabilidad de las medidas del objeto medido o sea también puede ser que la persona o el sujeto o lo que estamos midiendo varíe por ejemplo si estamos evaluando el estado cognitivo de una persona a lo largo del día vamos a encontrar que hay variación en cuanto al estado de su capacidad para contestar ciertas preguntas esto es muy claro por ejemplo en enfermos ancianos con demencia y esto ha llevado a establecer unos coeficientes de variabilidad uno de ellos es la confiabilidad que se conceptualiza como una estimación de una prueba libre de error que tantos que tanto los valores de una prueba varían de la calificación o sea que tanto varían de la calificación verdadera y esto es las varianzas al no saber la calificación real en la prueba la verdad de esa prueba no se puede calcular 100% sin embargo podemos estimar la varianza la varianza es una de las medidas estadísticas más importantes porque es la diferencia de las calificaciones de una muestra entre más corta es la varianza es más confiable la medición ¿y cómo se evalúa la confiabilidad? bueno la varianza de la calificación verdadera se divide entre la varianza de la calificación verdadera más el error del que califica entonces la confiabilidad máxima nos dará un coeficiente igual a 1 la no confiabilidad será igual a 0 entonces confiabilidades entre 0.75 y 0.9 son buenas son buenas aunque siguen siendo arbitrarias acuérdense tenemos una limitación de nuestra percepción sensorial y bueno ustedes cuando cuando llegaron a la gíngo para la primera vez y les pidieron que hicieran un tacto vaginal para ver la dilatación del cervix pues habrán tenido muchas dificultades para calcularlo pero después de cierto tiempo fueron muy buenas entonces que hubo un entrenamiento además pudieron hacer este y que algunos maestros les indicaran algunos algunos puntos importantes a considerar etc ahora algo muy importante dentro de aparte de la dentro de la investigación clínica debe ser las validaciones internas y las externas ok yo voy a hacer una investigación y quiero primero saber que lo que yo investigo esté en coherencia o tenga una conclusión que describe exactamente lo que yo hice en el estudio a veces se encuentra uno con estudios donde hay una cosa escrita en el título pero lo que hicieron fue totalmente diferente y luego está la validación externa que es el grado en el cual las conclusiones del estudio se aplican a la población blanco en general nosotros tenemos que partir de una población blanco idealizada a la cual no podemos tener acceso necesariamente por razones prácticas y económicas entonces esto es un esquema en el cual nos habla sobre lo que les estoy diciendo ¿verdad? del lado izquierdo tenemos la verdad en el estudio del lado derecho los hallazgos en el estudio y vean ustedes que hay errores de inferencia y de implementación y la validez interna es el grado en que las conclusiones de la investigación describen correctamente lo que sucedió en el estudio es decir es como constatar que se hizo lo que se debía hacer dentro del estudio y luego está la validez externa nuevamente lo que es verdadero en el universo del lado izquierdo el plan de estudio del lado derecho y la validez externa es el grado en el cual las conclusiones del estudio se aplican a la población si yo estoy en un hospital de tercer nivel y tengo pacientes cuyos criterios y cuya patología es muy especial voy a tener muchas dificultades para aplicarlas a primer nivel o a la población en general esa va a ser una limitante del estudio dos problemas de la validez externa la muestra estudiada es con frecuencia diferente a la población blanco el estudio de la prevalencia en las clínicas de metadona tendrán el problema de la falta de adherencia algunos no acuden con regularidad ELISA la técnica de ELISA es un buen método de medición de anticuerpos sin embargo algunos usuarios de drogas dan falsos de drogas intravenosas dan falsos positivos para HIV errores que interfieren con una investigación clínica el primero es el error aleatorizado este es un error que ocurre al azar distorsión del muestrero de datos en ambas direcciones tanto a la baja como a la alta por ejemplo los anticuerpos anti-HIV en la población es de 30% en una muestra de 100 pacientes deben de ser 30 pero se aceptan valores de 28 29 32 habrá que revisar el equipo si se obtienen valores de 19 o 40 si aumento para esto hay que aumentar la muestra y contrarrestar estas variaciones el error sistemático estos son resultados incorrectos debido al sesgo es decir a un problema del observador este error no se corrige aumentando la muestra se puede repetir las muestras por duplicado varias veces pero en otro laboratorio o con otros observadores y aumentar el número de observadores certificados por un coeficiente de variación interobservadora entonces nuevamente en cuanto a los errores está el error al azar y el error sistémico el error al azar nos va a dar una estadística significativa con intervalos de confianza mientras que el error sistémico es el buen juicio con expertos el que va a mejorar esto entonces aquí están en conjunción lo que son la validez interna y la validez externa de los estudios y como hay que ser muy cuidadoso cuando tomamos este tipo cuando hacemos el diseño de estos estudios por ejemplo el muestro de la población estudiar población blanco accesible insomnios crónicos de nivel universitario es el accesible población blanco características demográficas geográficas y definición de las entidades clínicas insomnios crónicos de nivel universitario de la ciudad de México población accesible a aquellos que vayan a las cínicas para dormir yo no puedo salir a ir a cada uno de los hospitales a cada una de las unidades para hacer esto sino son los que asisten regularmente a la clínica de sueño que está dentro de mi universidad o dentro de mi hospital la muestra la muestra es la parte más pequeña la que si voy a estudiar son sujetos representativos de los otros tres niveles que cumplan con criterios de inclusión y de exclusión esto es importante las muestras hay inclusive la forma para calcular el tamaño de la muestra deben ser importantes y deben ser esta es como la parte más crucial en cuanto a los protocolos de investigación uno de los casos más interesantes de esto es el muestreo que se hizo para ejemplificar lo de las clínicas centinelas nosotros tenemos 120 billones de mexicanos pero no podemos cientos a todos entonces lo que el gobierno hizo fue crear las clínicas centinelas para enfermedades respiratorias en ellas se estudia a todas las patologías respiratorias y obviamente van a llegar algunos casos COVID aunque se haga el trash y salgan positivos para COVID no se requiere más no se requiere la prueba ahora de la frecuencia o de la prevalencia de casos que curan en las clínicas centinelas se va a extrapolar a los 120 millones de mexicanos ojo los casos estudiados son solo una parte de la pandemia hay muchos no estudiados en México se calcula que se tienen que multiplicar por un factor de 8 pero los muestros la gente que muere los muertos no se pueden ocultar y entonces si hay más infectados entonces quiere decir que se diluye el número de muertos y el índice de mortalidad es baja luego los criterios de inclusión y de exclusión son como el retrato hablado de lo que queremos estudiar describe las características de la población estudiar y que sean extrapolables o sea que nuestra muestra sea extrapolable a la población en general por ejemplo siguiendo con el ejemplo del insomnio crónico entonces voy a estudiar estudiantes universitarios de 10 a 30 años de ambos géneros con insomnio crónico hay una serie de podemos utilizar criterios del DSM-5 o de la ICD-11 de la la situación internacional de los trastornos del dormir que también existe estudiamos características también tenemos que definir características demográficas clínicas el criterio de accesibilidad de qué sitios geográficos a nivel temporal la definición de esos criterios debe ser laxa si se hace con criterios muy restrictivos se tendrá un error de validez externa es decir si yo pongo únicamente que sean pacientes con insomnio pero que no tengan depresión ni tengan tampoco ansiedad voy a acabar con una muestra que no tiene ninguna nada que ver con la realidad y luego vienen los criterios de exclusión aquellos que en donde el paciente puede salir perjudicado por ejemplo sensibilidad conocida a los medicamentos enfermedades no psiquiátricas que podrían agravarse con el medicamento que se prueba por ejemplo diabetes mellitus si yo voy a emplear holanzapina y si hay otras enfermedades psiquiátricas más severas que requieran la atención primaria antes de la que yo estoy estudiando en mi protocolo la severidad de la atención primaria en el estudio es algo que a veces nos puede crear estudios doble cienos y además las barreras éticas que pueden ser importantes a considerar el muestreo clínico puede ser consecutivo como van llegando las gentes a los servicios por sorteo por asignación aleatoria o sea hay tablas o uno puede hacer un sorteo con bolitas y te toca en el grupo A o te toca en el grupo B hay tablas también de asignación aleatoria por conveniencia si a mi me interesa estudiar personas más severas o personas del género femenino después entonces estratificarlas y esta y esta es para equilibrar los grupos y aumentar las genes según el interés de los investigadores bueno para la semana que entra quiero que me hagan las siguientes tareas ¿si? van a les voy a mandar a una escala de Hamilton para depresión de 21 reactivos van a grabar este un un video en la entrevista y luego van a hacer cuando terminen de hacer la calificación van a ver que tanta variabilidad tuvieron uno de otros después quiero que hagan ya el ejercicio de generar una pregunta de investigación por grupo poniendo criterios de inclusión y exclusión y que variables van a medir todo esto quiero que me lo manden a mi correo electrónico rafasalimpaz arroba gmail punto com con el nombre del grupo y los integrantes voy a este este esta materia se va a calificar por grupos no por individuos muchas gracias y eh tenemos pres es onu